Música Soy el tope de caballos por el caño del olivón Música 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 Ahora mucha despedida Pero como ya de ninguna No quiero ser como cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón poligón Se que fue en la cuna Papáres, vamos a decirle compañeros Tócalo hasta que te borras mierda Así nos van a decirle, compañeros Tenemos muchas ganas de tomar A ver, compañeros, para un lado Vamos cantar Entramos juntos y salimos como podamos Ok, adiós, organícense No empiecen de pelinchas porque de por sí estamos batallando Calma Aguanta, aguanta, aguanta Cuando ando borracho canto las que quiero Así que no se Ni se esfuercen pidiendo canciones Síganlo imitando Síganme imitando Ahora me aguanta No, compadre Ey, pero te pasaste el pinche ¿Qué te llegaron? Es que no me dieron, pero mira Departamento de cigarros me lo ha cantado ¿Un cigarros, un cigarros? Déjame pedir A la madre de los rojos Está para tu tutorial de TikTok, compañeros Fíjate bien, este es un paso muy importante Ahora, compadre ¿Vamos a ver cómo sale ahora? 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 ¡Vamos a ver cómo sale ahora? ¡Pue crez." ¡Vamos a ver cómo sale ahora! ¡Vamos a ver cómo sale ahora! Por el fuego, por el consejo, por el ven En la madre y en su humano Se olvida que soy el hombre Yo nunca veré que me lo daba ¡No, derajé, que agradez n toss!